y bueno mis amigos como están ya comenzamos con la subasta del día de hoy espero que se encuentren demasiado bien la verdad que estamos listos para comenzar esta nueva subasta recuerden que la dirección va estar apareciendo en la pantalla toda la información está apareciendo en este momento justo en la pantalla por si ustedes quieren asistir a la subasta ya saben lo que tienen que hacer aquí los esperamos así de que le damos inicio esta subasta el día de hoy recuerden suscribirse al canal porque cada semana estamos traiéndoles nuevos vídeos con nuevos precios y la verdad que está muy increíble así que no se lo pueden perder ya saben aquí estamos a la orden con todos ustedes vamos a darle con todos los poderes el día de hoy vamos a darle con todas las energías estamos el día de hoy en auto action of Baltimore así mis amigos así que prepárense para lo que viene porque lo que viene va a estar súper bueno comencemos con esta subasta el día de amigos cómo estamos mis amigos ya estamos una vez más aquí con todos ustedes en la mejor subasta de estados unidos ya saben amigos la mejor subasta de estados unidos ya saben un fuerte abrazo a todos ustedes suscríbanse en el canal comenzamos el día de hoy con este hermoso vehículo que está aquí este lado amigos es un vmw vmw del año dos mil seis creo si no estoy mal quinientos dólares siete cincuenta mil dólares mil doscientos mil quinientos mil setecientos dos mil dos mil doscientos dos mil con este este es una mini cooper un mini cooper bastante hermoso algunos de ustedes que les interesa comprar un mini cooper miren qué bonito está este estilo camioneta este es un mini cooper de transmisión manual no es automático 750 mil dólares 1200 1500 1700 2000 dólares 2000 2000 2200 2500 2700 3000 dólares 3333 3333 300 dólares 2008 señores mini cooper del 2008 no se vendió a señores vamos con el siguiente vehículo vamos con el siguiente ya pasaron algunos y no se han vendido amigos que está pasando ya se ve la mayoría se vendieron el primer vídeo tenemos esta honda crb amigos 2006 con el título ya aquí listo para ser mandada señores 1200 1500 1700 1700 1700 2000 dólares 2200 27 27 27 27 27 28 28 28 29 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 39 39 39 39 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 33 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 vendido señores, 3200 dólares 3200 dólares se fue la 2006 señores, CR-V se nos viene este Chevrolet miren, este Chevy, Chevy, Chevy ahí lo pueden ver, un precioso Chevy Sonic Chevy Sonic se lo llevó señores vámonos con el siguiente vehículo, Chevrolet Sonic solo quiero ver el millaje que tiene a ver si lo menciona el de la subasta porque no tengo esa información a la mano vámonos, vámonos 500 dólares 500 mil dólares 1200, 1500, 2000 dólares 2200, 2500 2750 3000, 3000, 3000, 3000 2800 dólares 2800, 2800 2800, 2800 27, 27 27 vendidos señores 27, 27, 27, 27 27, 27, 27 27, 27, 27 se vendió por 2700 dólares 2700 dólares tenemos este hermoso tenemos este hermoso Jeep tenemos este hermoso Jeep amigos es una Jeep límite miren 2700 amigos va por 500, 1200 1500, 3000 dólares 3500, 4000 dólares 4000, 4000, 4000, 4000 4700, 4000, 4000, 4000, 21, 22, 24, 44, 44, 44, 44, 400 vendido 4300 dólares 4,300 dólares se fue, se fue, se fue se fue mi gente suscríbanse al canal porque solo aquí van a encontrar la mejor subasta de Estados Unidos suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse ya, pero háganlo right now tenemos esta 2007 amigos BMW X3 mil dólares dos mil tres mil, cuatro mil cuatro mil quinientos cinco mil dólares cinco mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil 47 y a half 47 y a half 47, 47 no, no se vendió mi gente, vamos con el siguiente vehículo así de que ya saben, aquí estamos con las mejores subastas de todo United State of America amigos, ya saben al final del video está apareciendo la dirección el número de teléfono y todo y al principio del video también, así de que por favor, si ustedes quieren saber dónde estoy ubicado, ahí les va a aparecer la información ahí, y en el comentario en la parte de abajo también les va a aparecer la información así de que ya saben si van a comentar que sea solo para decirme Jorge sos el mero calidad dos mil siete señores Chevy Chevy dos mil siete va por mil seiscientos mil setecientos mil setecientos mil setecientos mil ochocientos mil ochocientos mil ochocientos mil setecientos 18, 18, 18, 18 mil ochocientos mil ochocientos mil setecientos cincuenta mil setecientos cincuenta 17, 17 vendido por mil setecientos dólares mil setecientos dolarucos señores se fue el dos mil siete Chevrolet Cobalt miren que hermoso está este amigos miren que hermoso está este amigos dos mil doce Chevrolet Cruze muy bonito la verdad me encanta eso está muy bonito dos mil dólares dos mil doscientos dos mil quinientos dos mil setecientos tres mil dolarucos tres mil tres mil cien tres mil cien tres mil doscientos tres mil trescientos tres mil cuatrocientos tres mil quinientos tres mil setecientos tres mil ochocientos tres mil setecientos tres mil setecientos tres mil novecientos tres mil novecientos tres mil novecientos tres mil novecientos 3,800, 4,000 dólares 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 49 So, vendido por 3,900 dólares 3,900 dólares, amigos Vámonos con el siguiente vehículo, mi gente Miren que, el que se vino ahorita es un Hyundai Un Hyundai Un Hyundai, ahí está, miren Un Hyundai, amigos, del año 2008 Hyundai del año 2008 Estamos a punto, señores Suscríbete y dale like Suscríbete al canal, amigos Nada te cuesta, es gratis Mira, 2008, Hyundai 2008 4,000, 4,200, 4,200 4,200 4,000 12,500 1,250 Ahora 2,000, ahora 2,000 2,000, 2,000, 2,000 18,000 1,800 dólares, 1,900 2,000 dólares 2,000 dólares 21, 22 2,200, 2,300 2,300 2,400 2,500 2,500 2,500 2,700 2,600 2,600 2,600 So, vendido por 2,600 dólares 2,600 dólares Se fue, señores Se fue, señores, se fue Tú puedes ser el dueño De un vehículo como este Lo único que tienes que hacer Es asistir a la subasta Subasta pública No te piden absolutamente Nada para poder comprar ID y dinero Y that's it Nothing else Ya solo eso necesitas Y te puedes venir a comprar Un vehículo Aquí tenemos Una hermosa Nissan Murano Del 2,000 4,000 2,400 3,000 dólares Lleva 3,500 4,000 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 ¿Dónde vas a encontrar Esos deals En ningún lado Son los mejores deals Que vas a ver En todo United States Así que suscríbete Y dale like Tenemos este precioso vehículo Ese es un Pontiac Un Pontiac Ahorita les digo el año Amigos 2006 Pontiac 2006 Mil dólares 1,500 1,500 1,200 1,500 1,700 1,800 Vamos, vamos, vamos Vamos mi gente Estamos con todos los florencios Con todos los flows Con todos los florentinos 2,000 2,000 2,000 2,000 Ahora 2,000 Ahora 2,000 Nadie Vámonos 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 Con 2,000 pacos 21 2,100 Entre 2,000 Y 2,100 ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? So Vendido por 2,000 dólares Se fue señores Se fue 2,000 dolarucos Solamente 2,000 dólares ¿Qué estás esperando? Suscríbete y dale like Tenemos este otro vehículo Amigos Este es Este es un Nissan del año 2009 Nissan del año 2009 Vamos con 500 dolarucos Con 500 dolarucos la subasta 1,500 2,000 dólares 2,500 dólares 3,000, 3,500 dólares 3,000, 3,500 dólares 3,500 Se va a ir, se va a ir Vendido por 3,400 dólares Amigos, 3,400 Dolarencios Dolarucos, está muy bonito Era un Nissan Sentra SL Señores, y tenemos esta preciosa Camioneta, el del 2007 Y hay Y esto Bueno, no se vendió Vámonos con el siguiente vehículo, señores Vámonos con el siguiente vehículo, amigos Tenemos el auto Número 27 de la noche, amigos Es un Nissan Tiene 88,000 millas, amigos Nissan, precioso vehículo del año No vi el año, señores No me fijé 3,000 dólares 3,500 4,000 dólares 47,000 dólares 5,100 52, 52, 55 6,000, 6,000 dólares 6,000 dólares 62, 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 65 6,600 6,600 6,600 6,600 So Vendido por 6,600 dólares, amigos 6,600 dólares, amigos Van a llamar Pero seguro que al ratito van a decir que ya se vendió Así de que Vamos a celebrarlo desde ya So Tenemos este 2007 Chrysler El título está right now El título está ready El título está aquí presente, señores 2,000 dólares 2,200 2,500 2,700 dólares 3,000 3,000 pacos 3,000 con antes 3,400 3,400 3,400 3,400 3,500 35, 34 35, 35 34, 35 So Vendido por 3,400 dólares Se fue, mi gente Se fue Suscríbete Suscríbete, amigos Suscríbanse, suscríbanse Apóyenme con suscripción, amigos Ya vamos a llegar a los Ya vamos a llegar a los 300,000 Suscríbanse Con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr Tenemos este otro vehículo, señores Es un Volvo del año 2005 Volvo del año 2005, amigos Precioso vehículo, la verdad Vamos con 500 dólares 500 1,700 1,700 1,700 1,600 1,700 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 2,000 dólares 2,000 dólares 2,100 21 21 21 21 21 21 21 21 Sale So Vendido, señores 2,000 2,000 2,000 2,000 con 50 Dólares Se vendió ese, amigos 2,000 dólares Con 50 Amigos Miren qué precioso El que se vende en este momento, amigos Nos viene este Que es un Chrysler Del año 2004, señores Se vendió el Nissan, ¿ya vieron qué les dije? Yo les dije que se iba a vender Vámonos, señores Como nada, se han pasado los 15 minutos Ya, increíble, wow Ya rápido se pasó el tiempo, amigos Rapidito se pasó el tiempo, amigos Vámonos con el siguiente vehículo 2004 Chrysler 500 dólares 750, 1200 1200, 1500 1700, 2000 dólares 2000 dólares 2200, 2500 2700, 3000 dólares 3000, 3000, 3000 3000, 3000, 3000 Now on 3, now on 3, now on 3 3000 dólares Nadie tira los 3 pacos Ok, 2800 2900 3000 dólares Vamos, 3000 Vamos, estamos pidiendo 3100, 3100, 3100 31, 32, 31, 32 31, 32, 31, 32 Suscríbanse y denle like Driving Nada, señores Vamos con el siguiente vehículo ¿Cuál se nos viene? Un Nissan Nissan, Nissan, Nissan Nissan es el que se viene, señores ¿Cuál es la marca favorita de ustedes? Déjenme los comentarios en la parte de abajo Vamos a ver quién gana Toyota Chevrolet GMC Autos americanos Autos japoneses ¿Cuál les gusta más, amigos? Es la trivia que les dejo hoy El comentario con más like Lo voy a salvar en el siguiente video Así que pilas ahí Tenemos este 2014 Nissan 2014 Que va por 2200 Tori Tori 7 3700 Ahora va a 4000 dólares, señores 4000 dólares 4000 dólares 39, 39, 39 Vendido por 3900 dolarucos Este Nissan del 2014 Nissan Sentra O Nissan Versa Se fue el Versa, señores Se fue Se fue, mi gente Vamos a ver cuál es el siguiente Que viene ahorita Este es el que se nos viene ahorita Miren Bonito vehículo Bonito vehículo Se nos fue, se nos fue, señores Vámonos con este otro 2014 2012 Hyundai del 2012, señores Blanquito, miren Precioso Para que ustedes salgan A pasear con la Con la muchacha Con la novia O con el novio 32 32 3200 3300 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 Suscríbanse Suscríbanse 3400 Ya casi llegamos a los 300 mil, amigos Hagamos que lleguemos a los 300 mil, ¿ok? 3400 3500 3400 3500 3400 3500 3600 3600 Se va a ir, se va a ir, señores 3700 3700 3700 3700 So Vendido, señores Vendido, señores 3600 3600 3600 Se fue por 3600 dólares, amigos 3600 dólares Se fue, se fue Se fue Vamos con el siguiente vehículo, amigos Estamos en ese Lexus del 2001 Lexus del 2001, amigos 500 500 dólares 1500 dólares 1500 dólares 2000 dólares 3000 dólares 3500 3500 3300 3300 3300 3300 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3300 vendido 2001 señores cuando dicen que van a llamar a la compañía de reposición es porque ya les van a decir que si amigos así que desde ya les digo vendido señores tenemos este Impala que es del año 2005 Chevy Impala amigos recuerden que también tenemos un canal secundario se llama Colmi Jorge Viajes en que salimos a conocer muchos lugares en Estados Unidos quisiera que ustedes me apoyaran amigos recién estoy comenzando el canal y quiero hacerlo crecer así de que agradezco su apoyo suscríbanse en la parte de abajo va a estar el link para que nada más le den click y se vayan directamente tenemos 1700 dólares 1200 21 2100 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 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2200 2100 2200 2100 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 2200 2100 2100 vendido señores vendido, vendido, vendido miren amigos este es un auto de los que a mi me gustan les soy sincero, yo manejo un igual y está buenísimo estoy hablando de el Honda Accord del 2013, está muy bueno está excelente con Vicente Fernández está muy bueno así de que yo lo único que les puedo decir amigos es de que ese carro está bueno cuánto le tirarían ustedes si estuvieran aquí, vamos a ver vamos a ver mi gente, a ver cuánto le tirarían ustedes va por 3 mil pacos va por 3 mil 700 dólares 4 mil, 4 mil 200 4 mil 200 4 mil 200 41, 42, 41, 42 41, 42, 41, 42 41, 42 4 mil 100, 4 mil 200 42 43, 4 mil 300 4 mil 400 4 mil 400 4 mil 400 43, 44 no señores nadie lo compró así que se quedará para la semana que viene mi gente la semana que viene miren cuál viene ahí es un Infinity señores un Infinity 2 mil 12 Infinity está muy hermoso este vehículo si me gusta la verdad me gusta mucho 500 dólares 1 mil dólares 1 mil 200 1 mil 300 3 mil 300 3 mil dólares 3 mil 300 3 mil 300 3 mil 300 3 mil 300 35, 35, 35 35, 35 35, 35 35, 35 no 57, wow 57, wow 57 mil mil tiene nada más increíble la verdad pero no se vendió amigos ¿cuánto cuánto me dijo que valía? 5 5 cada uno ¿se los pago a 10? ¿ah? ¿y si se los pago a 10? ¿ah? mejor ¿por qué? ¿a que sí? se los voy a dar a 50 oye ¿cuánto me dice que valía? 5 ¿por qué tan baratas? ¿sola que tal? ¿no? no hombre bien ni tú ni yo va 30 30 ni tú ni yo ¿qué onda mucha? el día de hoy venimos hasta el centro de la ciudad de Guatemala a darle una sorpresa a estos chapines valientes que todos los días pues salen desde la mañana a vender helados a vender ganizadas así que bueno nos vamos a ir como misteriosamente a darle una ayudadita extra ¿por qué no? así que acompáñennos acá estamos desde el parque nacional desde Guatemala como pueden ver las personas acá se vienen a darle comidita a las palomas o cosas así así que acompáñenme en esta travesía ¿qué vendes amigo? con ella un dulce de manta de coffee regalame un mira estos dulcitos ve ¿cuántos los das? esos es la quetzal ¿a cuatro por un quetzal? ¿o cuánto? a dos por quetzal dos por quetzal está llevándole quetzal a 50 está bueno dame un quetzal dame dos de estos y dame dos de estos ¿ahí van? cinco ¿cuántos hay ahí? uno, dos, tres ¿cuántos hay ahí? hay tres ¿tres quetzales? ajá no ya con eso entonces tres tres dulcitos va ¿qué pasa si te los pago a diez? está bueno si me ayudas me recupero mi día ¿qué tal te fue en el día pues? estás llorando ya me he matado más, nomás quemado que hacer algo y ni he comido tampoco ¿no has almorzado entonces? primero cada mes y ya después ya cuando me... ¿tenés que pagar el día? sí no tengo no soy de aquí tengo que ir hasta ahí para mi pasaje yo soy de Salamá ¿Salamá? sí y desde Salamá venís ¿y a qué horas te venís? yo me vine a favor por ahí a las nueve tomé el bus nueve y media tomé el bus a las una... no, dos estaba llegando aquí qué matado sí qué matado pero ¿sabes qué? ni vos ni yo hoy te quiero ayudar te voy a dar treinta te voy a dar muchas gracias a vos gracias y seguí luchando hermano ¿cuál es tu nombre? probera tu manía y el casero buena onda bien ganado siempre gracias bien y